Es como si me faltara todo el aire al ver El cielo lleno de estrellas, eres mi noche más bella Eres como la electricidad en mi corazón Haces que todo se mueva, eres mi mejor amor Llegaste esa noche tarde a mi casa Siempre sufriste muy bien el mapa Llegaste para quedarte Llegaste para quedarte esta noche Es como si me faltara todo el aire al ver Tu cara llena de estrellas, eres mi noche más bella Eres como la electricidad de mi corazón Haces que todo se mueva, eres mi motor Y bailabas siempre, desafinabas Tu cantabas siempre, desafinabas Y bailabas siempre, desafinabas Y cantabas siempre, desafinabas Somos dos accesorones 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 Gracias por ver el video.